que me está contando más no hallaron pues uy eso aturrado como que tuvieras 70 años ya hoy están pobres pistolitas no dispara nada ni de vez en cuando está bueno muchachos pero eso va a molir cuando tiene frío cuando tiene frío cuando tiene frío buenas buenas tardes ¿qué le va a querer? ¿qué le doy? estamos haciendo ¿qué? no sé otro día más adelante no pero no escuché ¿el procedimiento está? no pude estamos picando las cosas yo sé que usted ya se hace como que es mango ese pepino pero como no lleva semillas ¿será que nos manda la tucha a tener más limón? no, la limón ojo mi pareja mire bebé para la mala ya me es por no de mí gracias ya misita que ya me la pagas que ya me la vendía si me la va a dar regalada ya esperas hay que tomar si está para la porque ya ando hablando ya me voy a tomar por dos que rico agua pura salvavidas delicioso heladita ¿qué le pasa? ¿qué anda todo este chucho? bueno mi gente hermosa miren que estamos tomando ay si me está mal miren miren yo ve como se vea con mucho tiempo pero si murió conmigo nadie pero mira agua está toda una 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 agua eso vende 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 hasta ahora que el mal te ha comprado suero porque ya vende vende ay no que feo que feo que feo porque si vieras no es que no miren la cara de ojeras así toda sumida de aquí y mi cara deja ver pero ya gracias a Dios aquí estamos ya mejor ¿cómo? hasta aquí mira ya el jugo de limón dice vistele el jugo de limón cree que chulo va a quedar no 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 el día lo probó el día de ahora voy a ver cuando fuimos al río igual estoy viendo así necesito dale a preparar como vos entonces hasta ahora estoy viendo una foto ahí porque es bueno ir aprendiendo cosas el procedimiento de es bueno ir viendo ahí cómo hacer las cositas así como la vez pasada miren que hicimos lo de la poleada que nosotros no sabíamos cómo se hacía pero al final hicimos pero enseñarla bien ahí enseñarla bien bajar no abajo hasta también jugo esperate ahora en esta le di un manquito al campo ahí ya acabaron los de brega también se acabaron los banquitos ahora están el negro así ya les presentamos ya el procedimiento ve ya lo dijo ya va así que el procedimiento del título del video el procedimiento del aguachile luego lo vamos en otro paso lo vamos a devorar pero en otro paso o sea el otro paso pues no se sabe después de este paso pues digamos verdad porque ¿qué lleva Oñanere? lleva cebolla morada pepino aguacate chile jalapeño pero lastimosamente miren este y esto también eso no son de las mismas de taco no 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 supuestamente eso aguachile que nosotros estamos haciendo pero si algún mexicano conoce más de de nosotros como nos digo nosotros hacemos la copia ajá nosotros solo medio ajá así que si ustedes déjanos déjanos algún comentario por ahí como de veramente si 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 se hace así o yo venía un mexicano iba a decir prepárenme el aguachile a ver cómo lo preparamos y lo vamos a preparar y ya va a ver que les va a gustar porque queda rico para mí me gusta pero o sea jessy que lo que estoy diciendo ahorita es que si algún mexicano los ve si dice si lleva todos estos vegetales y todo no pues no sabes como no sabes como los hacen allá puchica mexicana se bautiza esta ahí me gusta inventar y me gusta saber también de ellos porque esto digo que nosotros se hace así se hace con otras cosas más y su antojo a su antojo si porque nosotros muchos más el juifui quien va a traer limones yo no más falta de herenda pues sí pues sí pues sí bien bien tiene que haber un pero en la sopa bueno gente llegó la hora miren de explicar lo que es el pepino gente también hemos picado aquí el pepino para lo que es allí lo que vamos a hacer más de ay no mucha ya 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 falta poquito ya falta poquito ya solo la nida nida sabrá que lo que va a ser ahí y listo vamos a comer el pepinito sabroso no no hoy vamos a tener aguachiles mexicanos gente yo siento que ya el aguachile mexicano ya no puedo más ya no me da la tanta queda super rico y aquí las salpareñas están preparando lo que es el aguachile mexicano picante 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 está bien entonces ven miren miren ya estaba reposando y reposan ahí ya está ya listo el camarón que ya vieron que ya lo estábamos pelando con la niña así que las chicas repetimos los ingredientes el camarón la cebolla morada aguacate estas tortillitas el jalapeño el consomé sal de ajo pepino también morada eso mamá el limoncito y si se los si se los olvida algo algún mexicano que comente yo ajá y déjenos ustedes el comentario a ver porque yo sé que hay muchas formas de preparar el aguachile a lo mejor unos lo preparan de una forma otros lo preparan de otra forma lo tenemos como un fermento fermentando fermentando que de todo el sabor porque le echaron ay que rico huele alto tapar la nariz gente pero me llega el olor obviamente el aguachile va repleto de chile por eso se llama de jalapeño de verdad porque va repleto de esporos jalapeños gente pero nosotros más que mira apenas hayamos unos dos costullidos que no le vamos de chingente si si o sea ahí lo van a disculpar los mexicanos nosotros lo vamos a hacer como nosotros aguantamos creo que si si este algún suscriptor que quiera ver verdaderamente cuando probamos el verdadero con chile el aguachile ahí vayan en los videos anteriores que allí están ahí están que si ahí si eso si ya hay otros videos de personas que hacen retos de que comen el aguachile por no se cuanto tiempo pero lleva creo que primero llevan las capitas del pepino después el camarón después la cebollita dorada y hasta hay un mojo así y que la gente se lo come pero con cara a la